Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Les saluda Gloria Paredes. Ya estamos aquí en esta oportunidad para compartir con ustedes el paso a paso de esta linda caperuza o capita realizada en la técnica de dos agujas, aquí con la modelo que es nuestra muñequita VAR. Súper sencilla de tejer y además en la explicación te muestro cómo calcular los puntos y las medidas para que puedas realizarlo para cualquier otro tamaño de muñequita. Hemos trabajado con agujas de 5 milímetros de grosor y lana indicada para las agujas de 5 milímetros. Ahí está, nos quedó preciosa y seguramente que a ti te quedará también muy linda. A continuación, el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien chicas, vamos a empezar a tejer entonces nuestra capita o caperuza para nuestra muñequita en este caso. Y como siempre les digo, si la quieren hacer para otra talla de muñequita, ya sea más grande, más gordita, más pequeña, la van a poder adaptar siempre con la técnica del muestreo o de las muestras, ¿sí? Como son las muestras que yo tengo aquí, por ejemplo, aquí tengo una muestra tejida en 20 puntos y en 20 carreras en lana o en agujas número 5 de 5 milímetros y en lana de 5 milímetros, ¿sí? Entonces ustedes hacen sus muestras y con esa muestra van a medir. Por ejemplo, ahora vamos a empezar por la parte de la capucha, entonces vamos a medir y queremos calcular la cantidad de puntos en la cabecita, entonces envuelvo la cabecita así a todo alrededor, calculo y como aquí yo tengo 20 puntos, tengo que dejar 1, 2, 3 puntos afuera, este es todo el ancho que necesito, entonces serán 17 puntos y he montado ya en mis agujas, ¿sí? Con lana número 5 y con agujas de 5 milímetros los 17 puntos y voy a empezar a tejer en punto derecho, ¿sí? Si ustedes quieren hacer el vestidito, pues simplemente deben de ver el video anterior. Entonces ahora sí vamos a poner nuestra muñequita a un lado para empezar a tejer. Ya tengo aquí mis 17 puntos sobre mi aguja y voy a empezar a tejer todo en punto derecho, ¿sí? Voy a tejer varias carreras en punto derecho, ya saben ustedes que la primera carrera siempre tejo los puntos tomándolos por atrás y eso se debe a la forma en que monto los puntos, pero luego normal y sencillamente ustedes van a tejer como debe de hacerse, ¿sí? Como ustedes lo hacen va a estar bien, entonces si tu muñequita es más grande, obviamente vas a tener que poner mucho más puntos, pero toma en cuenta que debes de calcular los puntos con la muestra que vas a tejer con la lana y las agujas que vas a trabajar para tu muñequita. Entonces he tejido ya la primera carrera en punto derecho y voy a tejer así varias carreras más hasta tener, ¿qué cosa? El alto, ¿sí? Ahora voy a tejer unos puntitos más y te voy a mostrar cómo es que vas a calcular. Bien, miren, por ejemplo, esta es nuestra muñequita, ¿verdad? Vamos a calcular el alto que necesita nuestra capucha. La parte de aquí es la que va a ir para arriba, esto va a ir así, entonces ¿cuánto de alto voy a tejer? Voy a poner mi tejido en la mitad de la cabecita, aquí justo en la mitad y voy a tejer todo este alto hasta que llegue a los hombros. Ese es el alto que debe tener mi capuchita, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo en punto derecho hasta tener el tamaño que necesito. Bien, como pueden apreciar he tejido ya 19 carreras, aquí tengo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 carreras. En la carrera número 20 voy a tejer de la siguiente manera, 2 puntos derechos, ¿sí? Luego voy a, a ver, perdón, este puntito tiene una hebrita que se me está enredando aquí. Ahora sí, tejo 2 puntos derechos, levanto la hebra, siguiente punto derecho, levanto la hebra, siguiente punto derecho, levanto la hebra, siguiente punto derecho. Así voy a hacer aumento, ¿sí? Siempre levantando la hebra y tejiendo un punto derecho, levantando la hebra o lazada como también le dicen otras personas y tejiendo un punto derecho. Una lazada, un punto derecho, una lazada, un punto derecho. Así vamos a continuar hasta llegar casi al último. Una lazada, un punto derecho, una lazada, un punto derecho y en el último punto no hacemos lazada ya, simplemente tejemos en punto derecho, ¿sí? Ahora vamos a tejer en punto derecho también todos los puntos por 4 carreras. Esta va a ser nuestra primera carrera, toda en punto derecho y así vamos a tejer hasta tener 4 carreras. Entonces, continuamos. Bien, chicas, aquí estoy terminando de tejer ya la cuarta carrera, ¿sí? Después de los agujeritos de los aumentos, hemos tejido 4 carreras. Este es el lado del derecho, ¿sí? Por donde se ven así estos bordes, por aquí donde se aprecia una especie de cadenita, es el lado del revés. Bien, voy a poner un marcador en el derecho de mi tejido, aquí un ganchito de cabello que uso yo como marcador, solo para saber y no confundirme que este es mi lado derecho, este lado de aquí. Entonces, cuando voy a tejer del revés, a partir de ahora voy a tejer de la siguiente manera. Al inicio 2 puntos derecho, luego levanto la hebra y tejo punto revés. No estoy haciendo lazada, ¿sí? Sino que estoy levantando la hebra para empezar a tejer en punto revés. Y voy a tejer casi todos los puntos en punto revés. Solo los dos últimos puntos los voy a tejer en punto derecho, igual que los que tejí aquí. Entonces, aquí delante de ustedes voy a tejer toda esta carrera, que siempre se va a tejer igual. Cada vez que estamos por el lado revés de nuestro tejido, vamos a tejer dos puntos derechos para empezar. Luego, vamos a tejer en punto revés hasta que nos queden dos puntitos en nuestra aguja izquierda, los cuales vamos a tejer al final en punto derecho, ¿sí? Esto es algo importante para así obtener el ribete de nuestra capita o como le vamos a llamar caperuza en este caso, ¿sí? Entonces, estos dos finales en punto derecho, esta forma, así siempre vamos a trabajar por el revés de nuestro tejido y por el derecho donde tenemos el marcador, súper fácil, todo en punto derecho, de principio a fin, ¿sí? Todo en punto derecho, así. Vamos a obtener esta puntada que es el punto de jersey, pero vamos a tener nuestros ribetes en punto de Santa Clara. Continuamos hasta tener el largo que necesitamos. Bien, miren, yo he continuado tejiendo, como les dije, aquí está el borde que les mencionaba, cuando tejemos el punto revés o cuando tejemos el lado del revés del tejido, siempre hacemos dos derechos al inicio, dos derechos al final. Por el lado derecho, todo en punto derecho y nos va a quedar así, ¿sí? Luego esto lo vamos a coser, aquí en la parte de arriba, vamos a cerrar y van a ver ustedes cómo se va a armar esta capucha. Ahora, ¿cómo medir el largo? La podemos hacer muy corta, la podemos hacer muy larga, eso ya dependerá de cada una de nosotras, de nuestro gusto. Si colocamos la capuchita allí o colocamos esta parte de aquí en los hombros para medir el largo, ¿sí? En mi caso yo la voy a dejar ya aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar mi tejido y voy a empezar a tejer unas carreras en punto revés. Voy a tejer unas cinco carreras en punto revés para poder hacer el borde o la bastita de este tejido, ¿sí? Porque ya tiene el largo que yo necesito. Si ustedes quieren, como les digo, la pueden hacer más cortita o más larguita, eso dependerá de cada una de nosotras. ¿Por qué no tejo todo en punto derecho? Porque el punto, vamos a decirlo así, Santa Clara, que resulta cuando tejemos todas las carreras en punto revés, siempre es un poco más conciso. Entonces, como aquí quiero que esto tenga peso para que se forme el saquito, voy a tejer estas cinco carreras, creo que les dije, en punto revés. Sí, entonces voy a hacer mis cinco carreras y nos encontramos al término de estas cinco carreras para rematar todos los puntos ya de nuestro, de nuestra capita o de nuestra caperosa. Entonces, recuerden, todos los puntos en revés, ¿sí? De principio a fin, ahí vamos. Segunda carrera de punto revés, vamos así hasta tejer las cinco carreras. Bien, chicas, miren, ya tengo las cinco carreras que les dije en punto revés, ahora vamos a rematar los puntos en punto derecho, tejiendo el primer punto derecho, el siguiente también y el anterior pasa por encima. Otra vez punto derecho y el anterior por encima, punto derecho y el anterior por encima, ¿sí? Así vamos a rematar o cerrar todos nuestros puntos y no lo vamos a hacer ajustado, lo vamos a hacer un tanto sueltito, ¿sí? Para que nos pueda quedar bonita la parte de abajo de nuestra caperucita o de nuestra capita, ¿sí? Entonces vamos así, tejiendo hasta el final o rematando los puntos, miren, así se debe ver por el revés, así por el derecho, así rematamos hasta el final. Bien, ya está, llegué al último puntito, voy a dejar un poquito larga la colita para cortar y pasamos por aquí, por el último punto, esta hebra. Ajustamos, luego vamos a perder con la aguja lanera y así está la pieza que hemos tejido. Ahora vamos a pasar al armado de esta capuchita, bueno, caperuza, ¿sí? Bien, miren, así se ve nuestra caperuza y lo que vamos a hacer ahora simplemente es encarar los derechos, así, y vamos a coser esta parte de acá, ¿sí? Aquí como me ha quedado la lana muy pequeñita, pues yo voy a utilizar otra lanita que ya puse aquí en mi aguja lanera y vamos a coser, voy a tomar el primer puntito aquí, en toda la esquina, y voy a dejar la colita larga para luego esconderla y acá siempre les digo, ¿verdad? que al inicio de nuestra costura debemos asegurar muy, muy bien para que no se nos desbarate el tejido y luego vamos a tomar un puntito de aquí y uno de acá y vamos a ir así con una costura plana a coser toda esta parte de arriba ahí está, súper sencillo, sin complicaciones súper, súper fácil llegamos aquí, vamos a asegurar con una puntadita, listo, ya está ahora vamos a perder dentro del tejido esta hebra cortamos, por aquí tenía mi tijera, aquí está listo, y ahora nada más que vamos a ocultar estas hebras por aquí primero a mí me gusta introducir la aguja, ahí creo que se está viendo y luego ensarto la lana paso y listo, miren, ya quedó adentro, luego con la fricción del lavado pues va quedando ya como asegurada la lanita, ¿sí? entonces la introducimos así y la pasamos listo cortamos y aunque no lo crean ya está nuestra capuchita casi casi terminada ahora vamos a tomar un pedacito de cinta satinada unos 20 centímetros o tal vez una cuerdita que podemos hacer con la misma lana, ¿sí? miren, aquí tengo una cinta muy delgadita, la misma que usé para el vestidito y lo que voy a hacer es ir aquí donde tenemos estos agujeritos allí y voy a poner así entro y salgo por cada agujerito pasando el cordoncito o la cinta, la lanita lo que quiera poner allí ahí está súper sencillito ahora traemos nuestra muñequita tan guapa ella le ponemos el gorrito aquí vamos a atar el lacito no vamos a ahorcarla la vamos a hacer con mucho cuidado así y listo ya está su caperuza para que se proteja del frío súper linda miren ustedes no necesita botón pero si desean pueden poner un botoncito muy pequeñito ahí un corchete de repente ahí está miren así es como luce su capita así se ve y queda preciosa bien espero que este video haya sido de tu agrado que termines a tejer esta linda capita y será hasta una próxima oportunidad que Dios nos bendiga a todos Chau! 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 Chau!